El sonido del cultrún y la trutruca, retumbada en todos los pasillos de la moneda. Autoridades ancestrales de siete pueblos originarios se tomaron el patio de las camellias para esta rogativa por el nuevo gobierno. La primera actividad oficial de Gabriel Boric como presidente en ejercicio, junto con la primera dama, Irina Caramanos. Bueno, nuestro país y nuestro gobierno tienen que visibilizar y respetar todas las convivisiones y creencias. Así que espero que este día esté marcado de éxito. Se le ha querido dar un espacio especial a los pueblos originarios aquí. Exactamente, algo que no se había hecho. No solamente para la Araucanía, porque estuvieron presentes todos los pueblos originarios, pero también, obviamente, son gestos muy relevantes y lo hace nuestro gobierno con mucha humildad. El encuentro convocó a todo el gabinete del mandatario y se extendió por casi dos horas. Minutos más tarde, ministros y subsecretarios tomaron posiciones para la fotografía oficial del equipo de gobierno. Escasas corbatas, múltiples colores, primero con mascarilla y luego a rostro descubierto. El momento protocolar había acabado, pero con el llamado de los fotógrafos... Por muy apretada que esté la agenda, siempre hay tiempo para una última foto. Los gráficos le daban instrucciones en esta sesión improvisada que inmortalizó el primer día de Boric en Palacio. Minutos más tarde... Las tradiciones y los ritos continuaban con la Guardia de Palacio. Honores para el nuevo presidente que se repetían en la entrada de Calle Moneda. Esta vez... El regimiento Granaderos se hacía presente y la cápsula presidencial lo llevaría a su siguiente destino en tan solo un par de minutos. La tradicional oración ecuménica encabezada por el arzobispo de Santiago. Que se le dedica al nuevo gobierno y al pueblo de Chile. El magallánico sabe salirse del libreto, pero también respetarlo al pie de la letra. El pueblo de Chile es protagónico en este proceso. No estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes. Sus primeras palabras desde el balcón de la moneda eran un reconocimiento a esa marea humana que protagonizó el llamado estallido social. Muchos de ellos y ellas llegaron hasta la plaza de la Constitución, donde el líder frenteamplista a ratos sonaba como aquel Boric de la primera vuelta presidencial. Pero también moderó las expectativas. Sabemos, compatriotas, que el cumplimiento de nuestras metas no será fácil. Que enfrentaremos crisis externas e internas. Que cometeremos errores. Y que esos errores los deberemos enmendar con humildad. Escuchando siempre a quienes piensan distinto y apoyándonos en el pueblo de Chile. Va a ponerse a llorar, pero le falta sustancia. Vamos a ver si es verdad. Sustancia no. Si hablar de cosas bonitas, uy. Y él lo dijo, ayer era el día de las palabras, hoy ya es el día del trabajo. Yo creo que tenemos que enfrentarlo con los pies muy bien puestos en la tierra, con mucha humildad, con mucha responsabilidad. Otro tema clave fue el proceso que le tocará acompañar a esta administración, donde el presidente dejó claro que no serán neutrales. Y sobre el conflicto que se vive en la llamada Macro Zona Sur, también marcó posición. No hubo palabras sobre dotación policial ni estado de derecho. En vez de eso... Después algunos decían el conflicto mapuche. No, señores, no es el conflicto mapuche. Es el conflicto entre el Estado chilero y un pueblo que tiene derecho a existir. La solución no es ni será la violencia. Y el camino será el diálogo, la paz, el derecho y la empatía con todas las víctimas. Sí, con todas las víctimas. Lo que podemos decir por el momento es que no vamos a extender el estado de excepción constitucional en el Gualmapu. Es lo que hemos dicho permanentemente. Y lo reiteramos. Boric dejó claro cuál será su camino y también quiénes son sus referentes. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas. Por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Por favor, seguimos vivo Chile. Fueron las primeras señales del nuevo gobierno que a partir del lunes se instalará de lleno en Palacio y en cada uno de los 24 ministerios. Pero antes de eso, este domingo el presidente Boric encabezará un acto masivo en la comuna de La Pintana. El llamado cambio de mando ciudadano.